¿Quién tuviera un aeroplano para de un bolivo llegar? ¿Dónde se encuentra la que amo? ¿Dónde se encuentra la que amo para llevarla a pasear? Quisiera ser hombre rico, quisiera ser un hombre rico para gastar mi dinero. Para comprar muchas cosas, para comprar muchas cosas a la mujer que yo quiero. Quisiera ser comerciante, quisiera ser comerciante y estar bien establecido. Para ganarme cien gramos, para ganarme cien gramos, lo que se gane en un kilo. Quisiera ser general, quisiera ser general, andar siempre bien vestido. Para que no me haga menos, para que no me haga menos, el que sea más presumido. Pero es tan solo que pido, pero es tanto lo que pido, que no lo voy a lograr. Y mientras canto otra cosa, y mientras canto otra cosa, aquí le voy a mochar.